Hola, bienvenido, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a hacer un cuadro con tablas recicladas. Estas tablas son de los marcos de las puertas y las he pegado una con la otra con pegamento extra fuerte. Podéis utilizar cualquier tipo de tablas y si son de diferentes tamaños mucho mejor. Lo primero que voy a hacer es pintarlas con pintura a la tienda. Voy a aplicar un par de capas de pintura para que las tablas queden completamente cubiertas. Pintaré también las tablas por la parte de detrás. También vamos a necesitar una lata como esta y deberemos partirla por la mitad. Si puedes partirla o buscar a alguien que lo haga, pero eso sí, ten mucho cuidado de no cortarte. Para que la lata no se oxide voy a aplicar una imprimación especial para metal. Voy a pintar la lata por dentro y por fuera y la dejaré secar. Para hacer la tapadera vamos a utilizar cartón. Con un lápiz o un bolígrafo voy a marcar la circunferencia que tiene la lata para hacer la tapadera lo más justa posible. Con una tijera voy a recortar esta media circunferencia. Con esta media circunferencia como plantilla base voy a marcar otra, pero que sea un milímetro y medio más grande que la que hemos utilizado como base. Con una regla voy a marcar un centímetro y medio por la parte exterior. Ahora sobre la primera pieza que cortamos voy a marcar un centímetro aproximadamente para hacerla un poquito más pequeña. De esta pieza de cartón, la que hemos disminuido un centímetro, voy a cortar cinco iguales. Voy a recortarle este centímetro sobrante para hacerla un poco más pequeña. Así que de esta pieza vamos a hacer cinco en total. Tengo cinco piezas pequeñas y cinco piezas que tienen un centímetro y medio más grande que la otra. Y ahora voy a unir las pequeñas con las pequeñas, con cola blanca y las grandes con las grandes. Con cinta de papel kraft voy a sellar los bordes. Si no tienes este tipo de cinta, puedes utilizar cinta de carrocero o cinta de pintor. Os debe quedar algo así. Ahora vamos a pegar la pieza pequeña con la pieza grande para completar la tapadera de nuestra tetera. Ya tengo las dos piezas y ahora las voy a pintar con pintura a la tiza en color blanco. Para pintar la tapa también puedes utilizar gesso. Lo que pasa es que la pintura a la tiza es muy parecida al gesso ya que no necesita imprimación. Y como la lata la voy a pintar con esta pintura, la aprovecho y pinto con la tapadera también. Aunque después la tapadera irá de otro color. Con la pintura a la tiza pintaremos la lata por dentro y por fuera. Si es preciso aplicar dos capas de pintura hasta que quede completamente blanca, lo haremos. Mientras seca la tetera he colocado este esténcil sobre las tablas de madera. Lo he sujetado con cinta de carrocero o cinta de pintor. Y con una esponja y pintura acrílica color marrón voy a marcar las letras. Una vez pintadas todas las letras, levantamos el esténcil. Por supuesto podéis utilizar el esténcil que más os guste. También voy a marcar alguno de los rombos de este otro esténcil. Con la misma pintura y la misma esponja voy a dar un toquecito en los bordes para hacer el efecto envejecido, vintage. También voy a pasar la esponja entre tabla y tabla para marcar el hueco que queda entre una tabla y la otra. Para este trabajo voy a utilizar esta lámina de flores de mi última colección. Está hecha en papel soft o papel japonés y la venden en exclusiva en Dipinto Dibro. Esta lámina es de mi última colección Happy Flowers y la tenéis en exclusiva en Dipinto Dibro. Para recortarla voy a utilizar un pincel con depósito, que muchas de vosotras me habéis preguntado qué tipo de pincel era. Y os cuento que este es un pincel que se utiliza para las acuarelas, pero yo también lo utilizo para recortar las servilletas. Ya que humedecemos la zona por donde queremos recortar y por ahí vamos rompiendo. Sirve para servilletas, para papel de arroz y para cualquier tipo de papel de decoupage. Ya sabéis que siempre os dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Vamos a ir recortando por separado cada una de las flores. Ya tengo recortada la lámina y para pegarla vamos a utilizar el pegamento Crystal Glitter. Este pegamento tiene pequeñas partículas de brillantina o glitter. Vamos a colocar el papel soft sobre la pieza y vamos aplicando el pegamento. Como veis, cargado de pegamento, empincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. Como la lata tiene surcos, vamos a ir siguiendo los surcos que tiene. Ya sabéis que para el decoupage es muy importante el pincel. Utilizamos un pincel ancho y plano. Muy suavemente y con mucho cuidado vamos a ir pegando este papel sobre la lata. Os comento que el papel japonés es muy fácil de trabajar porque no se arruga y si nos equivocamos se puede volver a reposicionar. Se puede mover. Así que es mucho más fácil de trabajar que una servilleta. No te preocupes por el sobrante de papel que se lo eliminaremos cuando el trabajo esté seco. Si lo eliminamos antes corremos el riesgo de que se nos rompa. Así que no te preocupes, deja el papel sobrante y aplica el pegamento y después esperaremos que se seque. Con las flores de la lámina voy a decorar también la tabla de madera. Voy colocando las flores y aplicando el pegamento por encima. De esta forma vamos a ir decorando la tabla. Ya se ha secado el decoupage y ahora con una lima de uñas vamos a eliminar el papel sobrante. Con pintura acrílica en un color que combine con las flores del trabajo vamos a pintar la tapadera. También voy a utilizar el tapón de un bote de colonia el cual voy a pintar con gesso. Una vez seco el gesso pondremos pintura de la misma que hemos utilizado para la tapadera. Con cola de ratón de color rosa voy a cortar dos trozos para decorar el borde de la tapa. Y los pego al borde con silicona caliente. Para pegar la lata a las tablas de madera voy a utilizar pegamento de dos componentes. Pongo un poquito de cada uno de sus componentes y lo muevo con un palito de madera. Después lo aplico sobre la superficie que quiero pegar y lo dejo un rato hasta que se seque. Una vez que se ha secado queda como si fuera resina, queda súper duro. Voy a aplicar el pegamento en los bordes de la lata. También voy a utilizar este pegamento para pegar el tapón del bote de colonia sobre la tapadera de la tetera. Para hacer la boca y el asa de la tetera voy a utilizar porcelana fría casera. Voy a mezclar la misma pintura que he utilizado para la tapadera con la porcelana fría. Mezclamos muy bien la pintura con la porcelana para colorearla. Si queréis aprender a hacer esta pasta tenéis el vídeo en el canal. Es una pasta de secado al aire, súper barata de hacer y muy fácil. He aplicado un poco de crema hidratante sobre la pasta y ha quedado súper manejable. Como veis es una maravilla. Bueno, también la he mezclado hasta que la pintura se ha disuelto completamente. Y ahora voy a hacer el asa. Amasando la pasta voy a hacer una especie de churro cuyos extremos son más estrechos que la parte del centro. Lo enrollo un poquito hasta conseguir la forma que más me guste. Una vez tengo la forma y el tamaño deseado, aplico cola blanca para pegarlo sobre las tablas. Y le doy la vuelta y lo coloco como más me guste. Ya tiene la cola blanca y en la postura que ponga ahí se va a secar. Para la boca de la tetera hago un churro un poco más gordo y le dejo la punta más finita. Lo voy moldeando para darle forma de cono. Utilizo un palo para hacer el orificio de la punta. Ahora con cola blanca voy a pegar la boca de la tetera al cuerpo de la lata. Lo voy a ir acomodando con las manos y dándole la forma que más me guste. Hecho esto, la voy a dejar secar. Y una vez seco ya solo me queda aplicar una capa de barniz. Con este barniz vamos a proteger nuestro trabajo y hacer que dure mucho más tiempo. Una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Por la parte de atrás del cuadro he pegado unas anillas de refresco para que me sirvan de colgador. Espero que te haya gustado esta idea. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ahora sí me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!